hola cómo están yo soy dardo medina y les doy la bienvenida a mi canal hoy los recibo en otro lugar de mi casa y para hablarles de esta selección que tengo de perfumes o fragancias las más versátiles de todas creo que se adaptan a toda ocasión se adaptan a casi todas las temporadas del año y son 10 es un top 10 y quiero que las vean todas todas ya les digo están reseñadas en el canal así que vamos a empezar con la primera la primera en la lista es dolce gabbana light blue forever este lanzamiento 2021 es un pomero tan real y es un cítrico tan real qué es como ponerse un jugo de pomelo es es muy muy rico es bastante versátil creo que para ocasiones informales y semi formales va muy bien creo que puede ir para la primavera el verano y el otoño en esas tardes frescas de cuando está empezando el otoño y hay alguna algo de temperatura alta me parece que va muy bien así que en la lista de los más versátil está dolce gabbana light blue for us nos vamos a la casa y ven sí porque está este lanzamiento de 2002 si ven si purón este perfume es algo tan elegante pero se puede usar casi siempre es decir si estamos trabajando en oficina si estamos algo semi formales también si estamos formales también es un cítrico bastante especiado tiene también esas hojas de violeta que lo deja algo atalcado y me parece un perfume muy muy rico y además de hacer algo tener ese fondo muy amaderado y es una creación tan rica y me parece que me está quedando poco pero voy a seguir usando y lo voy a guardar porque para mí es uno de esos perfumes que no pasan de moda así que en la lista de los más versátil está si ven si purón del año 2002 nos vamos a la casa de carolina herrera y está 212 vip men este lanzamiento del año 2011 también puede ser no solamente para fiestas pero puede ser también para algunas reuniones algunas salidas con amigos puede ser también para una salida romántica puede también para la oficina aunque lo veo un poco dulcecito de más pero es de esos perfumes que se adaptan a muchas ocasiones y es lo más versátil también tiene esa nota alcohólica tiene esa salida algo dulce y tiene también ese fondo también dulce que lo hace muy muy rico lo hace muy atractivo así que en la lista de los más versátiles 212 vip men nos vamos a la casa de carl lagerfeld y está voy a de vetiver voy a de vetiver es un perfume también elegante pero que se adapta a muchas ocasiones pienso que para lugares cerrados o lugares abiertos para trabajar en la oficina para el día a día para salir a cualquier lado me parece que es un perfume que se adapta también a esas temporadas del año otoño en primavera y noches de verano me parece que va muy bien es cítrico pero cuando seca ya se nota esa sutileza de la rosa se nota el vetiver también le da esa frescura y tiene un fondo bastante marcado y casi genérico diría yo para mí es uno de los más ricos que tengo en la colección también no podría decir cuál es el más rico cual cual de todos pero este es muy riquísimo y es fresco es también tiene esa parte fresca que lo deja también un perfume el versátil así que en la lista de los más versátiles está voy a de vetiver nos vamos a la casa otra vez nos vamos a la casa de dolce gabbana porque está dolce gabbana purón este relanzamiento de 2012 ya sabemos que su lanzamiento fue en 1994 este es un todoterreno este creo que para ocasiones formales informales semi formales para oficina para salidas para otoño invierno primavera verano pienso que se adapta muy bien si no es el más versátil pienso que creo que hay otros más pero para mí es el más versátil de todos esa salida bien marcada del del tabaco tienen algo especiada tiene también es verbal creo que es una fragancia muy rica pienso que es una fragancia muy masculina y por eso está en las más versátiles nos vamos a la casa kenzo porque está este creo que está discontinuado por lo menos acá en uruguay tokio vikenso en este del año 2007 esto es un cítrico especiado esto es y algo amaderado quizá verbal pero lo que se marca mucho es lo cítrico y lo especiado quiere decir este perfume tiene un clavo de olor riquísimo al final que lo deja cálido pero no esos perfumes cálidos pesados sino que se adapta a todo a ocasiones de otoño en primavera en verano quizá también pero esas tardes perdón esas noches de verano que que meritan ponerse algo un poco más con cuerpo así que tokyo vikenso en la lista de los perfumes más versátiles siguiendo con esta lista de perfumes versátiles está perry elis agua extreme de perry elis este es acuático esto es solo floral tiene su parte de tabaco también tiene su parte herbal pero es un perfume tan ya conocido y tan genérico que me parece que se adapta a toda ocasión en otoño en primavera verano y en ocasiones informales semi formales oficinas si a ver si si trabajamos en la calle si trabajamos en cualquier otro lado creo que en una tienda y pienso que que se adapta muy bien a todas esas ocasiones es riquísimo es muy muy rico tiene un parecido va por la misma línea si no lo conocen va por la misma línea de cool water va por más o menos y por la línea de versace la vida en blue pienso que es algo ya conocido y no tiene eso de novedoso pero funciona muy bien y resulta muy bien y es fácil de llevar así que este perry elis agua extreme está en la lista de los más versátiles volviendo a la casa dolce gabbana nos vamos a este lanzamiento de 2014 intenso creo que este perfume también trata a casi toda ocasión a temporadas de otoño de primavera creo que para verano puede ser también una noche más fresca en invierno también puede quedar muy bien tiene esa salida acuática herbal amaderada aromática porque tiene eso también de tabaco que lo que lo que que le queda muy bien pienso que a ver y no es un tabaco quemado sino que es un tabaco fresco la hoja de tabaco fresco y es que le queda muy bien a mí este me resulta escaso en duración y en este también no sé quizá sea mi piel pero el aroma no deja de ser rico a mí me gusta mucho esta línea de dolce gabbana por eso la quise poner en la lista de perfumes más versátiles a este lo voy a poner en el número 2 porque si no me van a decir que siempre está en el número 1 y es el mejor y todo eso estoy hablando de acuadillo profumo este también si nos queremos poner en otoño invierno primavera verano se adapta a todo a todo porque tiene esa salida fresca acuática floral herbal tiene sincienso al final lo deja con un cuerpo el perfume y es me parece una de las mejores creaciones que tiene alberto morillas como ya dije en un vídeo qué decir creo que escuché que se va a descontinuar confiérmenme en los comentarios porque he leído en los foros y en la alguna página de perfume adictos pero si quizá si lo sacan del mercado y si lo discontinúan pienso que tienen que sacar algo mejor porque si no sería una pena tengo este 125 por lo menos me quedo con el recuerdo así que lo quise poner en la lista de los más versátiles y en el número 1 está esta creación también de alberto morillas y para mí es una joya de bulgari estoy hablando de bulgari man wood essence esto es un bosque verde húmedo madera cítrico también al principio pero lo que a mí me gusta es el secado que tiene eso de amaderado resinoso que es me parece que es lo mejor del perfume tiene un secado tan rico tan elegante tan versátil que él se puede utilizar en cualquier ocasión a ver de día queda muy bien de noche también queda muy bien a ver de día queda mejor pero es un perfume que se adapta casi todo se adapta casi toda ocasión formal semi formal no digo de ir de chancletas bermudas y una camiseta pero esas ocasiones a ver almuerzos de trabajo almuerzos de familia almuerzo con amigos pienso que queda muy bien y la versatilidad está en eso de poder utilizarlo muchas veces en muchas ocasiones y lo quise poner en el número 1 así que bulgari man wood essence pienso que se lleva todos los puntos y se los merece hasta acá entonces esta selección de perfumes los más versátiles que tengo en la colección creo que ustedes ya lo conocen todos y están todos reseñados en el canal si les gustó darle me gusta con la manito ahí abajo por favor que eso van a ayudar muchísimo al canal a suscribirse también si todavía no lo han hecho y a seguirme en senso en senso fotografía ahí van a ver todas las fotos de las fragancias y perfumes que estoy reseñando espero que se encuentren muy bien muchísimas gracias por estar ahí y como siempre les digo nos vemos en el próximo vídeo chao